Hola, saludos a todos. Soy SeñorRyu. Vendemos celulares, bueno, bonito y barato. Hoy presentamos Samsung S20 Plus con pantalla de QHD de 6.7 pulgadas, potenciado por un procesador de Snapdragon 865. Su cámara es triple cámara de 12 megapíceps, 64 megapíceps y 12 megapíceps. Viene zoom optífica de x3 y sistema de OIS. Aquí abajo es la rándula de entrada y parantes. Su memoria interna es 8 megapíceps y 128 megapíceps de memoria interna. Ok, ahora abrimos las cajas para ver dentro cómo es. Ahí están los accesorios. El cargador de carga rápidos y su audífono viene con marca AKG. Es 5G. Y ahí viene el Cougre. Es versión mundial. Su cámara frontal es 10 megapíceps. El Galaxy S20 Plus completa. Sus características son parantes estéreos. Tiene batería interna de 4.500 mAh y tiene carga rápida de inalámbrico. Su lector de huellas está integrado dentro de las pantallas. Vendemos celulares, cajas selladas, muy buen precio. Catálogos o lista de precios o más informaciones me comunica por WhatsApp. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!